Muy buenos días. Antes que nada les pido mil disculpas, tanto al intendente como a toda la gente que ha venido por la demora, pero la verdad que se le está esperando al expositor, digamos, desde las 7 menos 20 en el aeropuerto, y el avión estaba todo previsto para que realmente con tiempo esté acá y empecemos 9 y media en punto, pero el avión tuvo un retraso que fue imposible modificar para nosotros. Y en 10 minutos estará acá. Nos adelantamos para poder empezar, digamos, vinimos en otro auto un poquito antes para poder empezar y cuando llegue él, ya empiece directamente con el curso. Quiero agradecer especialmente al intendente por permitirnos estar hoy acá, le decía yo, en este hermoso lugar. Hay varios polideportivos en la provincia, pero este sin lugar a dudas es uno de los más completos, mejor cuidado y eso habla muchísimo de la gestión municipal. Así que les felicito a la gente de Itaibaté y en la persona del intendente. Y por supuesto quiero agradecer también especialmente a Noelia Almada Palacios, porque si bien nosotros desde la Fundación Pensar tenemos un convenio con el INCAP, que es el Instituto Nacional de Capacitación Política, y que está disponible para todas las instituciones y para todos los partidos políticos, no solo el partido que hoy gobierna, nosotros como Fundación Pensar firmamos un convenio con el INCAP y estamos haciendo este tipo de capacitaciones en toda la provincia. Pero si no existiera la iniciativa de traer acá esta capacitación, de organizar, de invitarles y de, por supuesto, trabajar mancomunadamente con el municipio, que es lo que ha hecho y lo que viene haciendo Noelia, no se podría hacer. O sea, quiero dejar en claro que si bien nosotros hemos firmado este convenio, la iniciativa parte de Itaibaté y específicamente de la concejal Noelia Almada. Así que, bueno, muy contentos. Cuando me ha tocado ser viceintendente, ustedes saben que el viceintendente, y también agradezco la presencia del viceintendente acá, es naturalmente el presidente del consejo. He hecho este curso de técnica legislativa y la verdad que sirve muchísimo. Yo estoy segura de que va a ser de muchísimo provecho para todos ustedes. Mucha gente tiene vocación pública, tiene compromiso con la comunidad, pero a veces nos falta y a todos nos falta siempre más capacitación sobre cómo plasmar ese deseo, esa demanda de la sociedad en una ordenanza. Y para eso justamente tiene que tener este tipo de técnica que es la técnica legislativa. Más allá y un poco me parece oportuno contarles qué es la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es la usina de Ideas del PRO, si bien tiene relación con un partido político, el partido que hoy gobierna la Argentina, pero es una fundación de voluntariado, donde hay muchísima gente que no necesariamente está afiliada, ningún partido, pero que aporta sus ideas en pos de generar políticas públicas que mejoren la vida cotidiana de la gente. En Corrientes estamos funcionando desde el 14 de diciembre del 2014, es decir, dentro de muy poquito cumplimos dos años, y venimos haciendo tanto capacitaciones desde hace un año en conjunto con el INCAP, pero también capacitaciones que se originan de propios capacitadores de Corrientes, que aportan, digamos, con su expresión voluntaria, muy buenas charlas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y además tenemos grupos de trabajo que se están abocando a generar políticas públicas. Nos estamos permanentemente, digamos, preparándonos para hacer un aporte al gobierno actual y también es una forma de prepararse para gobernar. La Fundación Pensar existe en el país desde aproximadamente el 2008, 2009, y vino trabajando y cuando justamente su presidente fue Francisco Cabrera, que hoy es el ministro de producción a nivel nacional. La mayoría de la gente, digamos, que participó en la Fundación Pensar, insisto, muchos de ellos sin afiliación partidaria o política, hoy fue convocada por el gobierno para ocupar diversos cargos y tomar decisiones públicas a raíz de lo que se generó en esa fundación durante los últimos años. Así que nosotros un poco la pretensión es similar, pero en el ámbito de la provincia, y al mismo tiempo prestar este tipo de servicios que forman a los dirigentes, a nosotros nos parece siempre oportuno que los que tenemos esta vocación de participar en lo público, de participar en nuestra comunidad, permanentemente estemos formados. Como dijo el Intendente, cada vez, digamos, el mundo y la comunidad local nos demanda mayor preparación para afrontar esas demandas. Ayer, por ejemplo, teníamos en la sede Capital una charla sobre planificación estratégica, y combinamos al expositor que vino del INCAP de Buenos Aires con dos expositores locales. La verdad que fue sumamente productivo. En algún momento, Intendente, le vamos a ofrecer quizás para que también pueda traerse acá. La verdad que fue notable, digamos, la combinación perfecta, porque nos hablaba de algo casi etéreo, así la planificación estratégica, y después en lo concreto habló Martín, mi hermano, contó un poco la experiencia del municipio, que en este caso podría ser usted el que cuente cómo se lleva adelante una gestión local, y nos habló Juan Pablo Gómez de la Fuente, que es un licenciado en Economía, que ha estado participando del gobierno provincial del Ministerio de Industria, y ahora trabaja en el Ministerio de Agroindustria a nivel nacional, y nos habló de la situación actual de la provincia y del gran potencial que tenemos, dándonos muy buenas estadísticas, digamos, que nos dejó a todos muy entusiasmados pensando en el gran potencial de crecimiento que tenemos como provincia. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, por tomarse el trabajo. Mil disculpas por la demora, pero la verdad que no estuvo en nuestros planes. Una próxima capacitación la hacemos venir la noche antes al capacitador. Hacía mucho que este avión no llegaba tarde, confiamos en que no hay problema climatológico, pero bueno, las cosas suceden. Así que, gracias nuevamente, y sepan que todos en la Fundación Pensar son muy bienvenidos.